Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que declaró el presidente Donald Trump sobre que México sí va a apagar al fin y al cabo el muro. Y bueno, aquí en México mucha gente lo está relacionando con la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, que dicen que en la práctica están actuando como un muro para contener a los centroamericanos y que no lleguen a Estados Unidos. ¿No sería más fácil una política en la cual hubiera más agentes de migración ayudando a agilizarse los trámites para que ingresen de manera ordenada, como pide el gobierno, en vez de tener a miles de policías o militares de la Guardia Nacional? ¿No sería más fácil simplemente poner más personal que atienda rápido a los centroamericanos para que entren y ya dentro si quieren ir hacia Estados Unidos, pero bueno, eso ya será dentro de sus libertades propias que están garantizadas dentro de la Constitución? Así se está haciendo, se le está dando la opción de refugio y la opción de que puedan trabajar en el país, pero se está cumpliendo con la ley para que haya un registro. Y eso requiere de garantizar el orden, porque si no se introducen al territorio… Pero se han regresado a más de dos mil centroamericanos vía aérea, por eso le digo por costos, es mucho más barato o tramitarle una visa a un centroamericano que mandarlo por avión de regreso. Sí, pero lo están haciendo por voluntad, es un regreso asistido. Bueno, ¿qué pasó con esta última caravana? La mayoría fueron engañados de que iban a poder pasar por el territorio hasta la frontera norte, entonces se les informó que eso no era posible. Perdón la pregunta, pero dentro de la Constitución dice que toda persona tiene libre paso por todo el país. A lo que voy es, una vez que ya están dentro, ¿por qué no podrían ir hacia la frontera norte? Porque se les ofrecen opciones de refugio, de trabajo. Y para ingresar, si tú quieres ingresar a un país… Yo lo entiendo. Necesitas registrarte. O sea… Por eso le planteo que en vez de tener guardias nacionales, ¿por qué no tenemos a miles de personales de inmigración para que entren de manera ordenada? Es que… A lo que voy es, se les estaba empujando a que entren de manera desordenada. No, 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 está resuelto el problema, sin violencia, se han respetado los derechos humanos, se les ha dado toda la atención, pero tenemos que tener control y además protegerlos. O sea, imagínense quienes se atreven a engañar diciendo que van a poder entrar sin ningún problema, que la gente recibe información y dicen pues fui engañado, me quiero regresar. Se han regresado, sí, como mil por autobuses y por avión y pues no hay que olvidar, aunque nosotros no teníamos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos, entonces es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos, miren, que hay algún momento y la región de Estados Unidos. Y a la gente que se narra, no queremos visitar el gobierno de Estados Unidos, no queremos Y a la gente que nos va a encontrar el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, en Estados Unidos, Aquí los que dejaban pasar armas, que llegaban a acuerdos con el gobierno estadounidense, los que están callados ahora, que está en Estados Unidos detenido, ¿cómo se llama este señor García Luna?, ellos quisieran ahora que nos peleáramos con el presidente Trump, con el gobierno de Estados Unidos. No, no tenemos problema de conciencia, nosotros gobernamos por mandato del pueblo, no llegamos a la presidencia por un fraude electoral, tenemos legitimidad suficiente y tenemos principios y sabemos que debemos de gobernar haciendo valer la Constitución, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de que somos un país libre, soberano, pero no tenemos por qué actuar con balandronadas. Yo le he dicho a la gente, así en las plazas, a ver, ¿quieren que contestemos y nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump?, así, en mítines. Y la gente… A ver, que levanten la mano, ya ven que critican tanto eso, lo de mano alzada, a ver, que levanten la mano, porque se piensa que el pueblo es tonto, ni tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, porque antes la política se hacía arriba, era asunto de los políticos. Yo sostengo que ha habido un cambio de mentalidad, que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, más politizados del mundo. Por eso estos desajustes, enojos, desquiciamientos, porque no se entiende la nueva realidad, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, le pregunto a la gente, a ver, que levanten la mano a los que piensen que debemos de contestar cada vez que se dice algo en contra del gobierno de México, en contra de México, cuando… Cuando allá se cuestiona en nuestro país que levanten la mano. Nadie, de miles. A ver, que levanten la mano los que piensen que debemos de actuar con prudencia, con calma. Entonces, eso va a continuar, va a continuar la misma política, o sea, nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos. Y lo único que queremos que se tome en cuenta, y la gente, ya lo dije, está muy despierta, muy avispada los que nos están escuchando, los que nos están viendo, lo único que se tiene que tomar en cuenta es que hay una elección en Estados Unidos y ya saben ustedes cómo son las elecciones en Estados Unidos, en España, en Francia, en Guatemala, en México, pues así, eso es lo que está pasando. ¿Usted ve a agentes que están abusando a la gente para que vaya…? Es que son tiempos especiales. Si estas personas que están llevando a gente engañada, no sé qué, están en México, ya se está investigando, ¿hay algo para detenerlos? Sí, 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 en el caso de quienes engañan, si hay tráfico de personas se está actuando y sirve esto para informar de que hay intereses en todos estos movimientos. Ahora sí que la pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas, cuando se tiene ya algún tiempo en este noble oficio de la política, uno pregunta ¿y de parte de quién?, porque no todo es espontáneo, pero amor y paz. ¿Cómo se trabaja con los gobiernos de Centroamérica, si de ahí están viviendo sin caravanas, organizando con ustedes? Estamos trabajando muy bien. ¿Cómo se trabaja, señor presidente? Porque ya van varias veces que usted nos da esa versión, pero no tenemos ahorita ningún nombre, no tenemos… Y la voy a seguir dando, o sea, te vas a aguantar porque no voy a cambiar. Desde Honduras hay gente que está organizando, ¿de qué manera se está trabajando con el país, con Honduras en este caso, para capturar a esta gente? ¿Debe de haber alguna sanción, alguna penalidad para con ellos en otros países de donde viene gente? Se está trabajando, hay coordinación, hay cooperación. Lo principal, decía, es la cooperación para el desarrollo. En el caso de Honduras se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se están dedicando recursos para el desarrollo en Honduras, lo mismo en El Salvador. Lo segundo es mantener buenas relaciones con los gobiernos de los países centroamericanos nacionalistas. Y eso nos permite contar con información, cooperar, saber cómo se organizan estas caravanas. Entonces, sí hay trabajo con ellos, coordinado, y lo vamos a seguir manteniendo muy respetuosamente.